Yo soy sincero y bonito, que nunca te acabará No sé que nunca pasará Pues no se van los cada día más y más No sé qué digo, no, será que te voy yo Que tu ve que te va a faltar ¿Qué dicen? ¡Familia, familia! ¡Familia, familia! ¡Familia, familia! Yo soy sincero, nunca pasará Porque te quiero y te quiero y te quiero Yo no tengo ganas de olvidar Yo sé que nunca pasará No te voy a morir, no te voy a morir Nuestro mundo ocurrirá Yo sé que nunca pasará Yo sé que nunca pasará No te voy a morir, no te voy a morir ¡Vamos! ¡Vamos! ¡87! ¡Vamos! ¡Vamos a la universidad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!